Vamos ahora a continuar con lo que estábamos antes. ¿Sabés? Marce, y vos lo has visto, esto vamos a introducirnos en el mundo de la astrología y de todos estos sistemas, cómo aparecen, Félix, en las revoluciones solares, porque sin saber mucho de astrología, pero siendo un curioso con Luna en Géminis en Casa 1, te imaginás que pregunté a cuánto... Fui investigando qué pasaba con los pacientes, iba viendo qué me convenía, entonces me ponía una página, llamaba Venu, Grupo Venu, y ahí ponía la fecha de la gente y me salía más o menos, constataba si era más o menos acertado, e iba averiguando cómo cada año van surgiendo estos sistemas de creencias a través de las revoluciones solares. Realmente de un enriquecimiento, y eso que lo hacía un no astrólogo que era yo, pero yo veía ahí, en la revolución solar, los temas de acuerdo a posiciones planetarias, a aspectos, y mirá, en el ABC coincidían, te imaginás, un conocedor de estos temas, salen los sistemas de creencias que es donde vamos acercándonos hoy. Los sistemas, las memorias que dice Hoponopono, están basadas en un sistema de defensa, en un sistema de defensa que se volvió ofensivo, acción-reacción, contra nosotros mismos y contra el otro. Y se creó la dualidad. Los mejores, los peores, los de River, los de Boca, los radicales, los peronistas, los de aquí, los de allá, los capitalinos, los cordobeses. La dualidad. Una dualidad que necesitamos estar parados para ser mejores que, porque no podemos, este es el camino del autoconocimiento, reencontrar ese aspecto perdido que se llama la autoestima. Que solamente lo encontramos en la automaestría, en una profunda autoobservación de nuestros propios sistemas de creencia. Si hay un sistema de creencia matrix, perdón, matrix, pero es la matrix, es el sistema de creencia mejor-peor. Me salvo, me defiendo, ataco. Y acá es un Rinsai, es un tablero de ajedrez de dama o del juego del TEC, Técnica Estrategia de Guerra. Y no tiene que ver con el salto de la conciencia que va hacia la unicidad. Hasta la espiritualidad se transformó en la mejor espiritualidad o la peor espiritualidad, sabiendo cuando uno viaja y va a Inglaterra que los que eran reyes católicos mataban a los que eran protestantes y cuando el rey era protestante... Ah, uno veía en el castillito ese donde la gente era guillotinada porque cuando era católico mataban a los protestantes, cuando era protestante mataban a los católicos. Esa dualidad que va más allá de católicos o protestantes, hermanos, estamos viendo, estamos trascendiendo la escenografía, es una matriz que se va a meter con tu hermano, con el que tiene un color distinto a tu piel, que se va a meter con el vecino de la otra cuadra que las casas son de tres pisos y no tu casita que son de un piso. Se va a meter la dualidad. Y a esto se lo llamaron los RITI, los sistemas de creencia. Y a estos hay que retirarlos. Hoponopono me permitió reconocer que están en mí, pero no soy yo. Me permitió identificarlos para desidentificarlos a voluntad y creer en mi capacidad de decirle, lo siento, hasta aquí llegaste. Entonces, esto es maravilloso. Porque me permitió ver la temática del paciente desde niveles sistémicos insospechados, que es lo que voy a pasar a contar en un ratito más. Y esto continúa en el próximo programa, obvio. Esto comienza. Esto es una oportunidad que me estoy dando. Nos estamos dando de entendernos. Pero este es el punto matriz. Es la madre del borrego. Es la estructura fundamental del borrado esencial. La dualidad. Que el mayor sabe sobre el menor. Que el primer hijo varón sabe más que cualquiera porque es el primogénito. Estos roles donde nos ubican en un estado de dualidad, de polarización de víctimas y victimarios, que es el sistema que trabaja constelaciones familiares. Descubrirlo. Reconocer que está en nosotros. Pero también decirle que ese era el sistema del tatarabuelo. No es el... Y desidentificarlo. Pero hay que reconocerlo primero. ¿Qué está en mí? Yo no lo puedo dar la espalda. No lo puedo negar. Yo no puedo hacer que soy mejor que otros. Disfrazándome. Este es un tiempo donde esas armaduras se caen. En el tiempo de los auténticos. Y nos estaba contando Félix unas cuadraturas. ¿Cuál era Félix? Los que saben astrología. Te cuento. Mira. Se está dando en este momento la cuadratura de Plutón con el planeta Saturno. y también a la vez la oposición con el planeta Urano en conjunción con Júpiter. Si uno lo lee desde una perspectiva profunda, uno encuentra que es algo así como un develar. Eso. Que estaba oculto. Estos son los tiempos. Se hacen auténticos porque se develan los sistemas de creencias. Pero para develarlos hay que reconocerlos. Una persona puede curarse si reconoce que está enferma. No le tiene que tener miedo al diagnóstico. Lo que ocurre es que los diagnósticos van seguidos de juicios. Parece más que un diagnóstico de médicos. Un diagnóstico de un abogado donde marche preso o se salva. Esto no es un tema de buenos o malos. Esto es un tema de reconocimiento del sistema. Por eso pedí ayuda. No tengas vergüenza. Este es un tiempo donde se van a caer las estructuras por el cual nos autoengañamos y creemos que engañamos al otro políticamente, religiosamente, en el rol que te pares como jefe. Por eso eso es un tiempo donde todos tenemos que reconocer que somos enfermos y enfermeros. Que hay parte nuestra que te pueden ayudar a tu parte enferma. Y tengo parte enferma. Por esto este es un tiempo donde la palabra juntos, nosotros, tiene que funcionar. ¿Sabes cómo se llama en la práctica este tiempo juntos o nosotros? Solidaridad. Solidaridad. Recibirla, pedirla y darla. Este es un tiempo de nosotros, de juntos. Es una predicción de la solidaridad, ¿no? Un valor. Un nuevo valor. No para ganar el cielo, no por temor a Dios. Porque nos necesitamos, amigos. Y esta es la mayor actitud y humildad que tiene que tener estos nuevos tiempos. Y esto, la actitud humilde de reconocer valores, partes enfermas, es el primer paso de la sanación. Sería como cada uno es. De nuestras creaciones. De nuestras propias creaciones. No tenerle miedo. Y poder decir esto, poder aceptarse tal cual es uno, poder reconocerlo con el otro. Es con el cual. No será esta lo que hemos creído que era la confidencia. Poder contar con el oído del otro. Poder contar con mi desnudar mis nudos. A una música romántica.